Sumisos. Vicky Dávila les cayó a liberales a los que Petro les hizo con él. La periodista manifestó en redes sociales su satisfacción por lo sucedido con los senadores del partido liberal que votaron a favor de la reforma pensional. Vicky Dávila tuvo una particular salida luego de que la reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro fuera aprobada en el Senado gracias a algunos congresistas que, contrario a sus partidos, sumaron sus votos a los del oficialismo. En ese sentido, aparecieron varios liberales que aparentemente habrían confiado en que el contenido del articulado no sería modificado posteriormente. Sin embargo, un día después de que en la reforma quedara establecido que las pensiones de quienes ganen hasta los salarios mínimos quedarían a cargo de corpensiones. Petro anunció que buscará en los debates que restan en la Cámara de Representantes que el umbral suba a cuatro salarios. Fue por ello que la periodista les echó en cara a los congresistas liberales que respaldaron la reforma que le salió en tiro por la CUNAT, ya que no se habría respetado lo que el mandatario les habría prometido. Vicky Ávila se burla de liberales a los que Petro les hizo conejo. La mujer empezó su despachada celebrando lo sucedido. Le parece muy bien que Petro les haya hecho conejo a los liberales que fueron a Palacio a llegar a acuerdos con el gobierno para votar la reforma pensional. De hecho, dio a entender que los senadores en cuestión comieron cuento y fueron como ovejas a agredir. Petro se comprometió a bajar el umbral de cotización de 4 a 2,3 salarios mínimos, y así lo hizo para que los liberales sumisos votaran. Pero cuando Petro logró aprobar su reforma les dio un cortazo y les hizo un conejo gordo y penudo. Petro anunció al país que en la Cámara de nuevo va por el umbral de cotización del 4. En ese instante, resaltó la mofa. Los liberales que le creyeron a Petro quedaron como unos principiantes y viendo un chispero, burlados. Y cerró, dejando como lección que al gobernante no se le puede creer nada, aunque le reconoció que está ganando y logrando todo gracias a los que se le arrodillan y no piensan en el descolonial.